Hola que tal mi nombre es César González y en esta ocasión te voy a hablar de la filosofía romana Bueno, si te interesan los temas de filosofía, tengo más en mi canal, te sugiero que entres y pues ahí te resolveré algunas dudas que te pueden ayudar Entonces, la filosofía romana, antes de empezar, solamente quiero decir que no basaron su conocimiento tanto en el origen del universo como tal Sino en la ética del vivir, del buen vivir, entonces todo esto lo estaré explicando en este momento El hombre romano es práctico por excelencia, no se preocupa tanto por el origen del universo como lo decía Su gran aporte a esta filosofía fue en la moral, en la ética y en la filosofía del comportamiento Los romanos se interesaron en la filosofía porque supone una forma de vivir Y existieron tres grandes filósofos en la filosofía romana que fueron Lucrecio, Cicerón y Séneca Séneca es hombre, entonces, de hecho los filósofos romanos se basaron en la filosofía griega Sus bases se basaron en la filosofía griega y pues ya lo veremos más adelante Entonces, bueno, primeramente hablando de Cicerón Cicerón introdujo la filosofía griega Hizo accesible esta información a las personas Y bueno, hizo accesible filosofías importantes como esta Él tenía una capacidad excelente de síntesis y tenía una claridad expositiva Una excelente claridad expositiva Y bueno, crecían De una, también una creación, perdón Creó una terminología filosófica De la que no existía Y bueno, en este caso también muestra una influencia de Platón O sea, Platón fue influencia de Cicerón Perfecto, cabe mencionar también que su creación de la terminología filosófica La creó en la lengua latina Que pues en este caso no existía un texto como tal Entonces también hablemos de Seneca Seneca fue un representante o fue el representante más importante De la filosofía estoica Sus preocupaciones fundamentalmente fueron éticas Como ya lo había mencionado La parte de la filosofía romana se basó más que nada en la ética La ética según, bueno, en este caso sirve para buscar el consuelo de los males Entonces Seneca se interesó más por la filosofía como forma de vida Y como una teoría, que como una teoría, perdón Y la lleva a un entorno tipo sabio En el que pues, se es sabio al momento de vivir La meta de la vida para él es la moral para Seneca Y en este caso es la sabiduría y la virtud Seguía la virtud estoica Por el ejemplo, o sea, la virtud estoica Seguía por el ejemplo natural y la naturaleza La naturaleza se rige por la razón Entonces, si la sabiduría se guía por lo natural Y la naturaleza surge de la razón Pues se puede optar por actuar razonablemente Y por último tenemos a Lucrecio Lucrecio luchó contra la religión O sea, él luchó contra la religión oficial La religión no dejaba anteriormente Pues renovar al hombre Y la misma iglesia, o religión, perdón Utilizaba un lenguaje denso, viguroso o estricto Hasta que, bueno, este Lucrecio luchó contra ellos En cuanto a ideología Fue también muy leído en el siglo I Después de Cristo En este caso en el siglo I después de Cristo Pasó de moda Se empezó a decaer su filosofía En la llegada del Del clasismo Cabe mencionar que Él realizó dos manuscritos De los que se Conservan uno Que en la Edad Media En la Edad Media se conservó Y pues se conserva uno Entonces Esto es la filosofía romana Te invito a que Si te gustó este canal Este video Te suscribas a este canal Le des like Compartes esta información Y pues Espera la próxima información Aparte de esto De filosofía Pues yo estoy estudiando Psicología Y te invito a que Si tienes alguna pregunta Algún problemilla Que traigas por ahí Me lo puedas Comentar Y te haré saber O te haré Te podré Dar parte de mi ayuda Aparte de esto Quiero Empezar a formarme Como psicólogo Y poder empezar A resolver estos problemas Entonces Créame que Tendré Mucho entusiasmo Si veo una pregunta Por ahí Entonces de mi parte En este caso Sería todo Mi nombre es César González Hasta la próxima